Y el segundo volumen Nuestra combi descarta Para toda mi Amazonia Sacando la cara para Amazonia Orellana Fui cantando Narcissan Por la atresión que me tiene sentado Despechado fui llorando Narcissan Lloro, lloro por las penas Narcissan Marquesí, Marquesí Sentadito llorando Por la atresión que me dieron Cuando te vi tu mirada Narcissan Yo esperaba tu consuelo Narcissan Cuando te vi tu mirada Narcissan Yo esperaba tu consuelo Narcissan Ahora que me quieres tu Narcissan Te queremos siempre amando Narcissan Ahora que me quieres tu Narcissan Te queremos siempre amando Narcissan Solamente amando Entre tu y yo nada mas En el segundo volumen Me echa continuo Te canta El caso de la vida realidad He, 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 he Jumba, jumba, jumba Arriba los venos enamorados Narcissan Desde mi boca les canta para mi Amazonia Yo te quiero mi amor Narcissan Solamente Solamente Por tu labio Por mirada Tu sonrisa Te quiero Narcissan ¿Será verdad que me quieres Narcissan O será que me ganas Narcissan? Por tu labio Yo te quiero Narcissan Con mirada Tu sonrisa Narcissan Esos besos que me das Narcissan No será la atresión Narcissan Ya no quiero mas Trece mujeres Ya no, ya no Ya no He, 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 he Vamos a ir En el segundo volumen Desde acá De Chajun Familia e hijos Dedicado para mi profesor Walter Osvaldo Producciones de Morellana Cuando te vi tu mirada Narcissan Yo esperaba tu consuelo Narcissan Cuando te vi tu mirada Narcissan Yo esperaba tu consuelo Narcissan Ahora que me quieres tú, la Cisal, seguiremos siempre amados y sal